Lo mejor de este año 2023 es que tenemos el láser para todas nuestras pacientes. Se hayan hecho una mamoplastia, una liposucción, una abdominoplastia, van a poder tratarse esas cicatrices con el láser. Estamos muy contentos por esto. Entonces, ¿cómo va a ser? Las pacientes que ya tengan más o menos un mes, mes y medio o dos meses de operadas, van a poder realizarse su primera sesión de láser sin ningún costo. Esta sesión funciona de la siguiente manera. Ustedes llegan, la cicatriz tiene que estar completamente sana, seca y cerrada, sin ningún punto, sin líquidos, ya completamente sanita. Vamos a aplicar una anestesia tópica. Esto va a ayudar a que no moleste. Sin embargo, como esta zona donde se realizó el procedimiento va a estar todavía como anestesiada, como que sientes que está dormida esa piel, entonces probablemente no vas a sentir nada. Sin embargo, por precaución, colocamos un poquito de anestesia tópica, una cremita. Al cabo de unos 15 minutos, ya comenzamos a realizar la aplicación del láser. Esta aplicación tomará 5 o 10 minutos dependiendo de la extensión de la cicatriz y principalmente va a ayudar a mejorar el color, va a ayudar a mejorar si tiene de pronto relieves, si está empezando a ponerse gruesita. Esto va a ayudar para que el proceso de cicatrización sea el mejor. Lo puedes programar en cualquiera de nuestras líneas de posoperatorio. Entonces, durante este proceso de que te estás aplicando el láser, no es recomendable colocar micropor. Eso lo vamos a usar si no te vas a hacer el láser, el micropor siempre. Si te vas a hacer el láser, no utilizamos micropor en esos intervalos. Lo ideal es que te realices el láser más o menos cada 15 a 20 días. Ya el doctor te va a ir diciendo cuál es el tiempo indicado para ti. Y en cuanto al número de sesiones, pues va a depender de cómo se encuentre tu cicatriz, de cómo esté evolucionando. Hay pacientes que prácticamente no necesitan la sesión de láser y hay pacientes que pueden necesitar varias cicatrices. Recuerda que la cicatrización depende de la genética de tu cuerpo, depende cómo cicatrizas. Hay pacientes que cicatrizan muy bien, que no se les nota nada y hay otros pacientes que tienden a tener un color rojizo o a que tenga relieves en las cicatrices. De cualquier manera, aquí estamos para entregarte ese servicio. Cualquier pregunta que tengas, no dudes en contactarnos.